Y reconocible, con el rostro cercado por una corona de cabello canoso, una altura de 1,3 metros y casi 85 kilos de peso, Babal finalmente parece haber encontrado la paz. Se convirtió en el macho alfa del hábitat de chimpancés del santuario, y es acompañado a toda hora por cuatro hembras adultas. El animal, que había sido inmortalizado en 1988, junto a Jackson en una escultura de porcelana, del artista Jeff Koons, realizó su propia incursión en las artes plásticas en 2017, cuando integró en Miami una muestra de manualidades, realizada por 60 primates. Durante la exhibición, que buscaba recaudar fondos para el santuario, vendió cinco obras por un total de 750 dólares.